¡Hola a todos! Rubemus Calfeber comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de FOMLA 1 Champs y Paiso en episodio número 39 del modo de trayectoria con Ferrari. Estamos en el Gran Premio Australia. Circuito de Melbourne no ha podido empezar mejor esta tercera temporada. Tendréis el último capítulo como siempre en la outro y luego toda la lista de... Bueno, la lista de producción con todos los capítulos que veamos hasta ahora. Así que vamos a darle a avanzar y vamos a ver qué nos depara el futuro en esta serie. Y como sabéis, pues obviamente nuestro objetivo es ganar el campeonato. Así que de momento no vamos mal encaminados. A ver si de momento la racha continúa. Este circuito posiblemente me cueste bastante empezar. Y bueno, me cueste bastante hacer un buen resultado porque aquí nunca me he cateizado por hacer buenos resultados, pero bueno, no pasa nada. Veremos a ver si con este Ferrari ya batimos todos los récords de precocidad, pero no pasa absolutamente nada. A ver, qué sucede en este capítulo. No sé si este vídeo se va a poder publicar bien o no porque voy a estar fuera cuando estos lo estéis viendo, que posiblemente será el fin de semana. Así que de verdad, disculpadme. Intentaré traerlo el sábado para que no haya ningún problema con el tema de la carrera, que es a 5 de la tarde en Ola Española. Así que vamos a ir con la clasificación de Gran Premio Australia. A ver, para que no me haya comprendido, me refiero a la carrera real de Gran Premio de Bahrein. Así que es por eso, o sea, espero que tengáis este capítulo al menos el sábado, como día límite. Y si no, incluso el viernes. No sé lo que haré. O sea, a lo mejor me da tiempo a subir otro y si no, pues lo subiré el viernes. Y luego el domingo haremos algo, no sé. Pero bueno, que yo no voy a poder estar este fin de semana. Así que, a ver, no voy a practicar ni nada para que me salgan lo más instintivo posible. En este circuito ya me noto yo que no estoy tan cómodo. O sea, los dos primeros grandes premios, ¿por qué? Sí, porque, oye, eran circuitos que se me daban muy bien, pero este circuito no se me da nada bien en este juego. En otro juego se me da bastante bien Australia, pero en este en concreto no se me da demasiado bien. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. A ver, un poquito de concentración como siempre. Esta primera vuelta siempre un poco de medio relax. Bueno, medio relax es un decir, porque tampoco es que esté yendo muy lento. Bueno, ahí sí que he ido bastante lento en esa curva, porque he salido horrible de ella, de la chican tan famosa de Melbourne. Guau. Hay que tener cuidado, sobre todo, en la salida de curva, porque el trompot no es tan imposible. O sea, cometimos ya unos errores en Malasia, así que tampoco vemos venirnos demasiado arriba. Vale, un 28, que no es una vuelta nada buena. Pero igualmente yo creo que incluso no se vira para Q2, creo yo, ¿eh? Porque, vamos, no veo a los Midland tampoco mejorando demasiado. Pero igualmente voy a hacer otra, por asegurarme las clasificaciones y así practicar un poquillo. Porque, vamos, llevo sin tocar este juego tres semanas. Desde la última vez que he grabado el episodio de Malasia, no he vuelto a tocar este juego. Vale, 28-2. Parece que tengo que, bueno, aparte de haber mucho margen de mejora, que tampoco están haciendo unos tiempos brutales. Ahí creo que me he pasado un pelín. Creo que podría haberlo hecho un poquito más lento, a ver si oigo mucho mejor. Cuatro décimas en este primer sector. Vale. Hay que tener cuidado porque ahora nos vamos a cruzar con un Super Aguri y posiblemente nos vaya a hacer perder tiempo. Vale, ahora se ha ido mucho mejor. Vamos, es que ni punto de comparación. Y eso que he perdido tiempo en el segundo sector, pero creo que aquí vamos a recuperar casi todo el tiempo. Aquí creo que podremos hacer 1.26 si no cometemos ningún error. Pisando los pianos, arriesgándome. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo creo que ahí arriesgándome un poquito más de la cuenta. Ahí el Super Aguri haciendole un tapón impresionante al Renault, que no sé quién es. Un momento. Vamos a coger un poco de rebufo para un poco más de velocidad. Vale, vamos a hacer 1.26.7. 1.27.0. ¡Uepa! ¡Que casi me lo llevo por delante! ¡Buah! Chaval. Ya está a puntito, ¿eh? Bueno, podemos ya volver, que creo que sea suficiente el tiempo. Estamos en quinta posición. Esto ya sí que nos va a empezar a costar. Y ojo que no está díndola ahí a tope en esta primera... en esta Q1. Vale, tenemos... Bueno, tampoco hay nada destacable. Como siempre, los dos Rosso, Midland y Super Aguri son los que se quedan fuera. Vale. Vamos allá por la Q2. Esto ya va a ser un poquito más importante, así que tenemos que hacer una vuelta bastante buena para estar en una posición medio segura. Tenemos que conseguir al menos... estar en Q3 mínimo. Ese es el objetivo en este gran premio. A ver, Rubén. Vale, de momento... No vas mal. La vuelta de momento no está siendo mala. Al menos el primer sector. Al menos no va a ser tan malo. ¡Buah! Punto ahí de perder el control del coche, pero bueno. Tampoco hemos sido tan tan mal como yo pensaba que íbamos a salir. ¡Ah! Fijaos ahí como he... He quitado una que otra ayuda. No lo voy a negar. He quitado... Contra de atracción total lo he quitado contra de atracción medio. El ABS no lo tengo puesto. ¡Uepa! Fijaos como se me ladea en curva rápida. ¡Hmmm! Yo creo que con 1,27... vamos a ir un poco justo, ¿eh? Para Q3. No, se nota que no estoy tan cómodo ya. Voy a repetir. Que esto ni va a ser tan fácil. Ni mucho menos. O sea, sí, tengo un cochazo. Porque tengo un cochazo ahora mismo. No hay que negarlo, pero... Tampoco va a ser un camino de rosas. ¡Buah! Igualmente no hemos... Mira, fijaos. Lo mal que lo estamos haciendo es que solo hemos tenido 5 décimas diferencias con el tiempo que hemos hecho en Q1. Así que... Eso demuestra que tenemos muchísimo margen de mejora. En este circuito. Y eso... En parte me viene bien. Y en parte me alegro. Lo increíble es que... No están haciendo tampoco unos tiempos... Super... Brutales. Madre mía, saltándome todas las curvas. Yéndome a los límites totales. De circuito. Aquí hay que ir un poquito más... Eso es. Un poquito más... Suave. Hemos perdido casi un segundo en ese sector. Tú, 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 tú. Venga, vamos. ¡Buah! A puntito ahí de... 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 Este... Ya me come amigo el murillo. Nico Rosberg registra un nuevo tiempo de vuelta. Uff... Que mal, que mal, que mal, que mal. Que mal. Tengo que ir un poquito más suave. Porque si no... El trompo... Con neumáticos degastados puede ser una... Una raridad. Tengo que ir un poquito más con cuidado. Igualmente estamos primeros. Que estoy flipando. Vale, acabo de mejorar un todo ya un segundo. A ver si al menos conseguimos mejorar nuestro tiempo. Sería importante. Vale, 27-1. Hemos mejorado. Bien. Que claro, hemos... Yo creo que esta va a ser la última ya, eh. De... Oye, lo que saca salió. Y punto. Pero vamos. Me veo muy seguro. O sea, de momento... El tiempo de referencia será 27 alto. Creo yo. Aquí hemos mejorado una decimilla. 28-4. A ver. De momento siguen pasando por línea de meta. Fisica es la 28-1. Vale, bien. ¡Uah! ¡Uf! Ahí como vaya muy a tope en la carrera. Me doy un ostión tremendo contra el muro. Así que tengo que tener un cuidado... Bastante interesante. Y aquí también. Hay que tener mucho ojo con el piano exterior que te escupe y te manda al muro. ¡Uf! Vamos. Vale, bien. Yo creo que ahora sí que hemos clavado mediamente bien la vuelta. ¡25! ¡25-7! ¡Bueno! ¡Buen tiempo! Vamos a garaje. Aunque no tengamos la... Pues mira, por tres décimas. Como se nota que tenemos un cochazo. ¡Oh! A ver dónde he sido y dónde más he recortado. Vale. Primer mejor sector y tercero. En el segundo ha sido donde he perdido casi cuatro décimas. Vale. Tampoco hay nada interesante aquí. Así que vamos a configurar el coche ya para carrera. Y vamos a ver qué tal se nota esta sesión de clasificación. Voy a hacer dos intentos. Para que tampoco... Ahora es cuando aquí la IA se cheta bastante. Con el tema de tener más combustible. Va más rápido. Yo lo noto bastante más. Así que posiblemente la pole no la logremos. Creo yo, ¿eh? O sea, se notó porque en Bahrein saqué casi un segundo en la Q2. Y luego le sumé 0,6. En Malasia, por tres décimas. Conseguí la pole y en Q2 creo que fueron seis de diferencia o siete. Así que posiblemente esta pole no la logremos. Es posible. Pero bueno. Con esta un poco adelante me vale. Voy a ser realista. Luego el ritmo de carrera veremos. Como noto el coche pesado ahora. Como se nota ahí que la carga de combustible influye bastante en el comportamiento del coche. Ahí no puedo hacer prácticamente la curva ni a quinta. He perdido un 1,1 total. En dos sectores. Perderon entre 1,6 y 1,8 creo yo. Estos neumáticos son los que vamos a comenzar la carrera. Así que hay que tener un poco de ojo. Pues os digo la verdad. No ha sido una vuelta tan mala. A ver. Ha sido una vuelta medio regular. Pero tampoco ha sido malísima. 29-0. Va a ser muy complicada la pole. Vamos a hacer un último intento. Y lo que salga ha salido. Y ya está. Tampoco pasa nada. Nuestro fuerte es la carrera. Tottori no me supera. Ah, sí. Me ha superado 28-7. Lo he dicho. O sea. Va a ser muy complicado lograr la pole. Claro. Si voy haciendo vueltas y vueltas. El coche sea cada vez más ligero. Y sí. Pues. Ahí habrá una oportunidad. Pero si no. Va a ser muy complicado. Bueno. Me he mejorado 6-6. Bueno. 26-9. ¡Hala! Ya está. Madre mía de tiempazo. Se hagan de meter. O sea. Fisiquela creo que ha hecho mejor tiempo en Q3 con un montón de carga de combustible que en Q2. O sea. Impresionante la IA en esta Q3. Imposible. Debatir. Ya lo digo yo que imposible. Vamos. Imposible. Imposible. Pero imposible. Pero imposible. O sea. Vamos. Si. Si. Llego a los 5 primeros. Lo celebro y todo. 26-7. No. O sea. Nada. Pero nada. Nada. Nadita. Lo dicho. Con un top 5 me vale. Tan feliz. ¿Eh? ¿Qué se hace? Aquí me doy contra el muro. Es que no entiendo cómo pueden acelerar tanto. A ver. Vuelta final. 27-5. Bueno. No está mal. Igualmente. A lo mejor. Ahora empezamos a bajar de golpe. Pero me da igual. Top 5. Top 5. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Felipe Massa. Nuestro compañero. Consigue la pole. Luego tenemos a los dos Renault. La fisiquela de Alonso. Luego tenemos el Honda de Barrichello. A nosotros en quinta posición. Luego los dos McLaren de Raikkonen y de Montoya. Luego el Toyota de Schumacher. También el Toyota de Trulia en décima posición. E intercalado entre ellos el Honda de Jenson Button. Así que bueno. Pues esto ha sido todo. De momento la mejor vuelta nos hemos llevado nosotros. La de Q2. Así que vamos a comenzar con la carrera. Y con la previa de este Gran Premio de Australia. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Melbourne. Y en el Gran Premio de Australia. Este bello recinto de Albert Park. Albergó por primera vez el Gran Premio de Australia en 1996. Se encuentra en un lugar increíble situado entre la ciudad y el océano. Es el lugar ideal para celebrar un Gran Premio por el gran entusiasmo de los organizadores. Y la increíble cantidad de público que acude cada año. Y me han dicho que este año hay muchísima gente otra vez. Las condiciones meteorológicas hoy aquí son prácticamente perfectas. Es probable que veamos unos tiempos de vuelta muy competitivos en esta carrera. Hay que señalar que en contra de lo habitual este año la temporada no comienza en Australia. Esto se debe a que coincidía con los juegos de la Commonwealth. Que han tenido lugar aquí en marzo. Hace muy poco. El año pasado una tormenta estival cayó durante la sesión clasificatoria. Y Fisiquela consiguió la pole position. Por supuesto consiguió ganar la carrera con un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 17 segundos. En general fue una carrera muy buena para Renault. Ya que yo conseguí el tercer puesto y el equipo obtuvo 16 puntos. Para el que lo quedó segundo a pesar de algunos problemas de frenos. Y dio 8 puntos a Ferrari. Mientras que Schumacher quedó fuera de la carrera tras chocar con Ingey. Yo conseguí la vuelta rápida con 1 minuto y 25 segundos, 683 milésimas. Solo se produjo un abandono más en la carrera. Por parte de Christian Albers. Por unos problemas de transmisión a un cuarto de la carrera. Pues bueno, pues vamos a ello. Quinta posición. Seguimos en la zona limpia. No sé si nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. En este juego tampoco se suele notar demasiado. Eso sí, solemos hacer buenas salidas. Así que nuestro objetivo este gran premio sería acabar en el podio. Creo yo, sea un objetivo al menos alcanzable. Estamos quintos. Tenemos un... Bueno, a ver. En tandas largas no sé cómo voy a ir. Pero no sé. Siempre suelo ir un poco mejor en carrera que en clasificación. Yo nunca soy de alguien de clavar la vuelta. Y luego sufrir mucho en carrera. No, yo soy todo lo contrario. De sufrir mucho en clasificación. No me gusta hacer clasificación. O sea, nunca he sido de hacer clasificación. Se me ha gustado la carrera. Así que bueno, veremos a ver qué sucede. Barrichello y Raikkonen. Los tenemos justo por delante y por detrás. En la cuarta y sexta posición. Veremos a ver si... Bueno, pues podemos adelantar al menos a Londa. Luego veremos a ver el ritmo de los dos Renault. Que suelen ir bastante mejor en carrera que en clasificación. Y veremos si nuestro compañero equipo se escapa. O tiene algún problema. O le adelantan. O no sé. Bueno, veremos. A ver, vamos a mirar un momento. Parece que de momento me distancia un poco. Claro que no se va a calentar mucho los neumáticos. Porque tampoco... No sé. No lo veo tanto utilidad. Sí, en la salida, bueno. Bien. Y tal. Pero luego después en las últimas vueltas de neumáticos. Lo pasas horriblemente mal. Y lo sé porque en la primera temporada. Yo calentaba los neumáticos bastante. Y daba el caso de que justo las dos últimas vueltas antes de Steam. Eran horrorosas. O sea, eran malísimas. Sufrí un montón. Incluso muchos trompos seguidos. Así que mejor. Voy a intentar que os se va la mayor mecánica y tema de neumáticos posible. Y vamos a ir tan quietos a la carrera. Que oye, que si sabemos un poco mal, tampoco va a pasar nada. Eso sí, tenemos que cubrir el interior. Porque sabéis que la IA de estos años de Sony se mete mucho por el interior. Así que hay que tener mucho ojo. Ya no por este gran premio. O sea, hay circuitos como Canadá. Sobre todo en la última Chican. Que es que... Bueno, la Chican del Mundo de los Campeones. Que es horroroso. Porque es que parecen torpedos. Cuando van a intentar adelantar y se llevan por delante a todos. Así que bueno. Pues vamos a colocar ya en parrilla. Eso sí. O sea, estamos yendo a un ritmo brutal. Vamos a tener que parar bastante. Hasta que todos empiecen a... Cuidado que puede haber alguna rotura de motor. Yo solo digo eso. Sí. Puede haber... Alguna puede haber, eh. Así que hay que tener mucho ojo. Como tarden mucho los superaguro y aquí vamos a sufrir todos en el motor. Fijaos como poco a poco se va poniendo de color marrón. Vale. Parece que no. Hemos tenido suerte. A ver, a ver. Que se ponga ya el tema de la... Vale. Se va a poner ya. Pues bueno chicos. Vamos allá con la tercera carrera de la temporada 3. De F1M6. F1M6. ¡Arrancamos! Vale. Hemos hecho una salida... Tampoco muy mala ni muy buena. Ahí. Para mantenernos en esta posición. A ver. Tenemos que aprovechar la velocidad punta que tiene nuestro coche. Que es bastante interesante. A ver. Por el interior. A barriquelo. ¡Uepa! Casi me paso. He cenado. Se nota ahí el neumático frío un poquillo. Que vaya calentando. Así es como se gana un neumático. Que narices. Vale. Que no se nos escapen demasiado. Esa es la clave. Vale. Tenemos unos neumáticos calientes. Hay que tener mucho cuidado con esta chicane. Ojo y ojo. Hay que tener mucho cuidado. Porque con los neumáticos fríos... Cuidado. He dicho cuidado tres veces. Es una misma frase. Bien Rubén. Ahí. Con la gramática. A tope. Vale. Los traseros de momento ya los tenemos calientes. Eso es buena noticia. Lo malo que los delanteros todavía no han cogido... ...temperatura. Vale. Uno de dos sí. ¡Buah! A punto de pasarme. Y se van a escapar. ¡Uy! Ahí a punto de tocar el muro. ¡Uy! He ido muy justo ahí, ¿eh? He ido muy, muy justo. Tener mucho ojo. Menos más que la velocidad punta de este coche es espectacular. O sea... ¿Cómo nos distanciamos del Honda? Del motor Honda. Que en este juego y en esta temporada no era nada malo, ¿eh? Comparación con lo que es... Bueno, lo que ha sido estos últimos años. En la era hibrida. A ver. Eran muy poco fiables. Porque tenían muchos problemas. Pero en velocidad tampoco iban mal. Me vendrían de lujo porque se juntaría a Fernando y ahí podríamos hacer un buen grupo. Pero va a ser un poco difícil. Pero va a ser un poco difícil. Digo, digo, ostras. Digo, ahí está... Digo, ahí está... Ha tenido un error fisiquela o algo o qué. Guau. Me estoy pasando mucho. Tengo muchos problemas de sobreviraje. De momento. Vale, ahora estoy bastante mejor. Tampoco estoy tan, 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 tan lejos. Eso es buena noticia. Veremos a ver las cargas de combustible. Ha sido justo aquí la rotura. Seguro. Justo en curva. Es que siempre... ¡Epa, epa, epa, epa! No, 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 eh. No, no. No puede ser. Pero que no me salto la curva, por favor. Va, no voy a hacer el guarro. No voy a defender posición. No he hecho el guarro, tío. Pero por favor. Bueno, 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 bueno. Tranquilito. Eh, eh. Que conste que no he hecho nada, eh. O sea, se ha pasado él de frenada. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Sinceramente. Que no me salto la curva. O sea, me he salido fuera. Va, en este juego las penalizaciones son indescriptibles. Ahora vamos al lugar de salida. Guau. Así me paso ahí de frenada. Si me voy a saltar ese... 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 Corner. Cuidado, eh. O sea, curva. Otros seis segunditos. Y me caen. No, en este juego... O... O... Te hacen aprender a la fuerza si tienes sanciones. Si no, pues nada. Pues te da un poco lo mismo. Tenía que haberlas quitado. O sea... No me... Este sistema no me gusta nada. Y no por el hecho de que te sancionen por saltar de curvas. Que eso no. Pero... Joder. Se te va el coche. Te... Tienes a lo mejor un accidente. Y luego después encima... Toma, penalización. De regalo. Así de jajas. Lo veo un poquito injusto. Pero bueno. Oye, yo corro con las normas del juego. No hay problema. Vale... Pues nada. El podio ya lo tenemos... No complicado, no. Lo siguiente. Así que... Yo creo que... Nuestro objetivo primordial va a ser barriquelo. De momento. No va a mejor ser una rotura. O... Hay tema de estrategia en mente. Pues bueno. Veremos a ver. Pero... De momento las cosas no pintan a podio. Igualmente tampoco... O sea, yo con puntuar... Opa. En este circuito, por cierto, no he puntuado. En las tres temporadas. En la primera terminé decimo... Quinto. La segunda décimo. Y en esta, en momento, quinto. O sea... Ahí vamos. De cinco en cinco. Eso sí. El ritmo del McLaren no es nada bueno, eh. Está a dos segundos. Y no estoy haciendo vueltas ni mucho menos buenas. O sea, estoy haciendo vueltas lamentables. Vale. Aquí es donde solemos perder el tiempo. Y luego en el tercer sector recuperamos. Así suele ser la dinámica. Pero luego veremos a ver qué sucede. Vale, vale. Bien. Vale. Ahora sí. Lo hemos hecho bien. Vale. Para el primer coche. El Alonso. Si tiene un poquito de tráfico me vendría de lujo, eh. Ojo. Lo voy a apartar. Ahí está el aceite. ¿Quién ha roto? Un Red Bull. Sí, un Red Bull. Justo. Ha salido por detrás de un todo roso. Bien, 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 bien. Va a perder un pelín de tiempo. Y aquí es muy complicado adelantar. Así que no creo que... O sea, ahora espero que el todo roso aguante... Todo lo que haga falta. Para que pierda todos los segundos posibles. Y encima nosotros estamos en récord personal de... Vale, parece que los neumáticos ya no están a pleno rendimiento. Era algo que me esperaba. Tres segunditos. Vale, ya está empezando a hacer tapón. Aunque sea un segundo. O sea... Me vendría de lujo. Vale. Masa entra. Si pierden tiempo con los pilotos más lentos... Con pilotos más lentos tenemos una oportunidad de hacer algo. Al menos un podio. Pero si no... El podio lo tenemos imposible. Se me está incluso escapando un pelín barriquelo. A ver... ¿Vas a ir por detrás de un BMW Sauber? A ver... Sí. Creo que sí. Justo. Justo se ha ido a boxes. Pero bueno, igualmente ha perdido tiempo. Ha perdido aproximadamente un segundo y algo. Vale, tenemos que parar en esta vuelta. Así que hay que tener un poco de ojo. Lo bueno es que... A pesar de haber hecho media carrera ya... Prácticamente... No hemos tenido mucho de gaste de momento. Venga, venga, venga. Un último estirón. Si hacemos mediamente bien la parada... Podemos estar un poco más cerca. ¡Fua! Perfecto. Bien. Arriesgando al límite en ese... En ese... Momento del neumático. Vamos, vamos, vamos. Y no sé si en el pitlane suelen ir un poco más lentos. En el manicurse es muy exagerado. O sea... Vale, sigue. Continúa Barrichello. Pues nosotros paramos. Ahí tenemos al primero. Que le están cambiando... Bueno, a Fisiquela. A ver. Concentración. Venga. Vamos, sal, sal, sal. Vale. Bueno. Y vamos a lo mejor recorto un pelín. Unas decimillas. Espérate. Que seguimos por delante de Fernando. ¡Uh, uh, uh! ¡Fisiquela fuera! ¡Fisiquela fuera! ¡Cuidado! ¡Uy, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, claro. No puedo poner la repetición porque tendría que parar el gameplay. ¿Qué ha pasado? Pues, pues, ahora mismo el podio se nos acaba de poner en bandeja. A ver, bueno. En bandeja entre comillas. Ojo, que como está Fernando y va más rápido que nosotros. En el caso de que Barriquelo no haga muy buena... ¿Qué habrá pasado? O sea, que ha sido brutal. Ha sido cogerse ahí de boxes y estrellarse contra alguien. Y no sé contra quién. Ese no será Barriquelo. Por casualidad, ¿no? No, no puede ser porque Barriquelo... Espérate, espérate. Me acabo de quedar un poco pillado. No, Barriquelo creo que es el que está ahora ahí. Pero Barriquelo supuestamente no debe estar por delante. Me da sensación que Barriquelo ha abandonado. A lo mejor ha sido un choque entre los dos. Entre Fisiquela y Barriquelo. Pero que no puede ser. A ver, que Fisiquela estaba por delante de Barriquelo. Y Barriquelo estaba primero liderando. Pues sí. Luego ha sido abandonado de Barriquelo. Pues vamos. La suerte del líder, creo yo. Creo yo. A lo mejor lo titulo así. La suerte del líder. Porque... Brutal. Ahora vamos de subir del quinto al segundo puesto. Y sin hacer... ¡Ay! ¡Vale! ¡Toma ahí! ¡Roncero! ¡Hola, amigo! ¡Compañero! ¿Qué? ¿Nos vamos ahí a agafar a la gente? ¡Bueno! ¡Hola! ¿Eh? ¿Habéis visto cómo se ha parado? Perdón, perdón. Pero no le da propósito. O sea, se ha parado en medio de la curva. Oye, oye. Yo no le... A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, un momentito. Yo no le he dado... Yo no le he dado absolutamente nada. Se ha parado él. En la curva rápida. Ha pegado un frenazo y me lo llevo por delante. Y se ha ido afuera. A ver, voy a dejar la distancia donde estábamos. O sea, que se ha parado. O sea, que no es que le he dado. Se ha parado literal. En curva. Vale. Ahí. O sea, encima no le voy a dar la posición. Se ha cometido el error encima. Lo que me faltaba. ¡Vala! Pues toma. Pues... ¡Hala! Me la ha devuelto. No, tranquilo. Yo te la voy a devolver. Toma. ¡No! Casi he perdido ahí el 30-0. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Capaz de tirarse. Es que capaz de tirarse por el interior. O sea, es espectacular estaría. Y a lo tonto estamos perdiendo mucho tiempo. Y Montoya se acerca por detrás. Es que ha sido rarísimo. Ya, en toda curva. Ahí. ¡Sí! ¡Pero esto es increíble! ¡Pero esto es increíble, tío! ¿Por qué? Pero, tío. Pero no puede... Esto no puede ser. Esto es un radista. Completamente. Esto es surrealista. A ver. Que yo no discuto que los motores se puedan romper en curva. Pero es tal la casualidad que todos los motores explotan en curva. Claro. ¿Qué ocurre? Pierdes adherencia. Estás en medio de la curva. Te vas al otro lado de la curva. ¡Pacapum! Al muro. Pues nada. Pues seguimos con esta racha de no puntuar en este gran premio. Obviamente, ese que ha sido error mío. Lo admito. Y venga. Al siguiente gran premio. Madre mía. De mi vida. De mi corazón. Pues nada. Pues abandono. Más Alonso. Trulli. Hostia. Jefe. El cuarto. Madre. Y Monteyra. No, no, no. Torroso puntúa. Octava posición. Y claro. Había un montón de abandonos. Joder. Yo, Sato, Barriquelo, Reikon en Fisiquela. Joder. Qué matanza. Pues nada. Perdimos el video con el mundial. Pero es. No sabía que la tercera y la ventía de hostia. Pero bueno. Ha pasado. No ha pasado. No ha pasado el circuito de temporada. Si hubiera sido en otro circuito como Mañicurs. Ahí sí que hubiera cabreado. Pero bueno. Ya está. Hemos cometido un error. Así que bueno. Lo admitimos y punto. Ferrari sigue líder con 26. Que también es importante. El hecho de campeonato de constructores. Y bueno. Pues nada. Oye. Acepto lo que sea. Casi un abandono y punto. O sea. No voy a poner ningún tipo de excusa. Así que. Yo espero que os haya gustado mucho este video. A pesar de la hostia tremenda que me acabo de meter. Que sigáis apoyando la serie para que continúe. Que espero acabar esta tercera temporada. Sobre verano. Espero. Un episodio con máximo cada dos semanas. Espero que lo puntuéis y tal. Cuanto más apoyo. Pues más ganas me dará. Vuelvo a repetir. Así que nada. Madre mía. Madre mía. Que fail. Madre mía. Como siempre. Así que yo. Yo. Roncero y yo. Creo que podemos ser buenos amigos. Así que. Yo espero que os haya gustado mucho este video. Como siempre. Sabéis que le deis un gran me gusta. Lo compartáis por todas las redes sociales que podáis. Y suscribiros a Analfa para próximos videos. Y nos veremos en el siguiente. Adiós.